Igual los campos magnéticos no los podemos ver, pero podemos ver su efecto. Por ejemplo, cuando tenemos, tengo en esta hoja de papel, abajo tengo un imán, ahí está. Y aquí tengo, estuve limpiando una de las, de esas bases que tienen para algunos experimentos, que es de hierro. Pero, le estuve lijando un poco, me lo van a agradecer al rato porque dicen, ah, quedó muy bonito. Le estuve lijando con una lija de agua y salió porbo de hierro. El imán es un imán muy, con una fuerza magnética muy grande, es un imán de los que se usan para las puertas de reflejadores. ¿Por qué se usan estos para los puertas de reflejadores? Imagínense si fueran más fuertes. No puedo sacar la leche, no puedo sacar la leche. Sería absurdo. Aquí podemos ver, cómo se va distribuyendo el polvo de hierro alrededor de la lijadura, porque no es lima, es la lijadura de hierro. Bueno, como está medio chafón eso, mejor les voy a mostrar algo más decente, una imagen más decente. Ahí está. Así es como pintamos un campo magnético, pero, como lo puse aquí, tengo una hoja de papel, es una superficie plana, entre comillas, y abajo está el imán. Por eso veo el campo magnético como si fuera bidimensional. Pero en realidad es tridimensional. ¿Cómo puedo hacer el bien de que es tridimensional? Aquí encontré esta imagen de cómo se vería si yo atravesara el imán a través del papel. ¿Bien? Es decir, fíjense, en esta imagen, ¿para dónde es mi? En esta, estoy viendo que estos salen como para allá, como para acá. Pero en realidad están saliendo de manera radial. Ahí están. Pero ahí nada más estoy viendo dos planos. ¿Qué pasa si los junto? Tengo la forma dimensional del plano. Aquí hay que echar a volar la reimaginación un poquito o hacer dibujos. ¿Sí? A esa ya me agradezco las traves de dibujos que lleven a secundaria. Lo podemos esquematizar de manera simple así. Y de hecho, efectivamente, vemos que la fuerza produce una especie como de corriente de corriente magnética. Una especie de corriente magnética, Parecido a lo que sucedería si tengo yo cargas negativas y positivas. Las negativas van a viajar hacia la positiva. ¿Bien? Entonces, vemos que los fenómenos son similares. Aquí ya son una imagen bastante más poderosa que los que tengo más fuertes, más sin nada. Y cómo genera el campo alrededor de el mismo. ¿Bien? Son imágenes que encontré en internet que pueden ilustrar esto. Entonces, de aquí vemos que la electricidad y el magnetismo están íntimamente relacionados. Y que la corriente eléctrica produce produce campos magnéticos. Pero, ¿cómo produce los campos magnéticos? Voy a mostrarles aquí otra rápidamente. esto, vamos a pasar al experimento. Vamos a, les voy a mostrar, ya no esto, sino, hemos visto lo que sucede cuando tenemos una pila de la Evo. Esta es la pila cuadradita, es pila cuadrada en planos cuadrada. Un cuadrado, es un plano. Esto es tridimensional. Y ni siquiera es cuadrada, si hay una pila rectangular, tiene tres lados rectangulares. De hecho, le podemos decir un prisma rectangular. Tengo aquí un prisma rectangular y yo sé que, bueno, aquí me está marcando positivo, dice que sería el negativo, del negativo están, del negativo van las cargas positivas. ¿Cómo sé que efectivamente hay un sentido en el cual la corriente, se produce la corriente de cargas eléctricas? Porque yo puedo medir cuántas cosas de la yo puedo medir de dos maneras. ¿Cómo se estarían moviendo las cargas eléctricas? Ah, este se murió en el fondo el vino de la suya. Tienen 10 años estos y no le he cambiado la pila. ¿Qué marca son? No me pagan el anuncio, son esteren. Bien. Les digo, son además muy baratos pero siguen vendiendo en los supermercados. Quitemos este caimán por el momento, no lo vamos a instar. colocamos acá el... Literalmente échame una mano. Vamos a prenderlo acá en la escala de 20 volts, corriente directa. ¿Cuánto está dando? ¿A nada más 10.9? Hay una rayita a la izquierda, un signo negativo. No es el signo de la carga, es el sentido de la corriente. Si yo invierto, cambia el sentido. Bien. Ahora, ¿qué sucedería con el campo magnético? Yo digo, según el experimento de Orset con la brújula, yo supongo entonces que al pasar una corriente eléctrica está generando un campo magnético alrededor de ella, un campo magnético como lo escribimos. Ahí está, un campo magnético como eso. Tal vez más bien como esto. El punto central del medio sería el conductor, el alambre, y alrededor se estaría generando el campo magnético. Bien. Ese campo magnético se estaría generando a lo largo, alrededor del alambre por el cual está pasando la corriente eléctrica producida por la diferencia de potencial eléctrico entre los dos puntos o electrodos de la pila. Bien. ¿Cómo será el campo magnético respecto a esta, respecto a este esquema? donde yo pinto que aparentemente estaría la fuerza magnética de alguna manera si se moviera se la pudiera representar de esa forma. Efectivamente se mueve y tiene algún sentido la fuerza magnética. Fuerza porque puede provocar cambios en la naturaleza. Recuerden que las fuerzas son las que cambian la naturaleza y todo. Para ver eso una idea me la puede sugerir el tratar de generar un campo magnético al hacer pasar corriente directa es decir con una dirección es la corriente directa corriente eléctrica que tiene una dirección en algún dispositivo que pudiera usar un imán y un alambre conductor. Tengo aquí dos de ellos de hecho tengo uno bastante sencillo este este es un motor eléctrico el padre de esto es Faraday que lo que tiene es para que funcione mejor y pueda mover esta propela y entonces provocar bueno permitir usar esa fuerza para algo de provecho con un solo alambrito porque incluso lo podemos ver si yo paso la corriente eléctrica de esta pila 9 volts por el alambrito y lo paso encima de la brújula la brújula ni se entera quiere decir que el campo magnético que genera es relativamente pequeño y quizá tendría que ver con la magnitud de la de la de la fuerza eléctrica la fuerza eléctrica recuerden que es el voltaje y una pila de 9 volts nada más son 9 volts tendría yo que necesitar usar por lo menos 12 volts o más y es un poco engorroso el asunto en realidad otra manera es aumentar la distancia a través de la cual pasa la corriente y por eso lo que hace la gente que quiere usar la electricidad la corriente eléctrica para mover cosas con imanes aprovechando el descubrimiento de Orsted es le ponen mucho alambre por el cual va a pasar la corriente eléctrica ¿cómo lo hacen para poner mucho alambre en un espacio pequeño? pues lo enrollo de alguna manera de hecho aquí son varios cientos de metros de alambre de cobre se le llama incluso alambre de magneto no es porque lo venda la banda de música tampoco lo vende el enemigo del profesor X ¿por qué se llama así? quizá porque se usa para hacer imanes el alambre de magneto que no es más que alambre de cobre cubierto cubierto con un con una resina o con un polímero con un barniz que funciona como el plástico aislante de esa manera a pesar de que están juntos los alambres no pasa corriente eléctrica entre ellos están aislados están cubiertos con un dieléctrico entonces al aumentar mucho el camino de la corriente eléctrica aumenta la fuerza eléctrica este de hecho es muy grandote está pesado adentro tiene unos imanes de hecho están adentro de este eje ahí están los imanes traigo otro más chiquito de hecho son dos esto es una reminiscencia de museo ¿saben lo que es? es de una reproductora de audio cassettes que ya nos servía entonces la desarmé para fines educativos y a la hora que la desarmé aprendí mucho mi hermano así se llama el que era ese ingeniero finalmente fue biólogo pero todo lo desarmaba y luego todo lo armaba se la pasaba desarmando y armando desarmando y armando mi hermano se llama armando no se llama y es biólogo bueno y le preguntan ¿y qué está haciendo armando? pues armando ok tiene de hecho varios motores eléctricos esto es lo que llamamos ¿dónde quedó? acá ¿dónde quedó? allá ah bueno es un motor rotatorio ¿por qué rotatorio? gira da vueltas este dispositivo tiene tres motores dos rotatorios uno lineal ah caray ¿qué es eso? todos funcionando gracias a la electricidad y al magnetismo pasa corriente eléctrica llega acá este es un motor este es otro motor rotatorio llega la corriente por un lado directa sale tiene que salir por otro lado sale por acá y genera un campo magnético tiene una bobina allá adentro al alambre enrollado se le llama bobina y tiene también sus imanes allá adentro no lo quise desarmar para que funcione si lo desarmo ya no funciona el otro es un motor lineal que es este de aquí que también es un metal que tiene enrollado alambre de cobre nada más que el barniz es diferente porque se ve rojo es diferente a este que se ve color cobre este sería transparente realmente porque se ve color cobre este es rojo y cuando pasa corriente eléctrica por este aquí tiene sus alambres esto que hay aquí en medio es un imán es una barra de hierro que al generarse el campo magnético en la bobina enrollada hace que esto se mueva en sentido unidireccional en forma de una línea puede ser esto se conoce como un motor lineal hay similitudes biológicas los músculos son motores lineales ¿conocen algún motor biológico rotatorio? es decir ¿a qué motor rotatorio? no porque esto se mueve porque alternadamente está funcionando un músculo una serie de músculos acá atrás y otra serie de músculos acá adelante y es lo que ayuda a que el hongo roja como que rota en realidad no rota si intenta rotarlo se va a romper no pretendo hacer eso no hay motores biológicos rotatorios a escala macroscópica a escala de organismo pero si hay a escala molecular la ATP sintetasa o la ATPasa que es la misma enzima nada más que en una forma funciona en un sentido y en otra funciona al revés se parece mucho a esto es un motor molecular rotatorio luego vamos a ver eso al final del curso un poquito para encontrarle más sentido a la física como biólogos terminando con esto entonces tengo del otro lado el co para qué servía el motor ahí adentro tengo el motor aquí está este se leje el motor a través de una polea que es una liga hace que esto rote y entonces esto era lo que movía finalmente acá la del cassette para que fuera de un lado para otro y escuchar uno la música o usar la información si se fijan puede rotar en ambos sentidos en el sentido de las manecillas del reloj siempre que el reloj sea de manecillas porque si no es de manecillas si es digital no tiene manecillas tiene dedillos no por eso es digital es un chiste tonto de diálogo ya casi de fin de trimestre puede rotar en el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj si yo conecto la corriente eléctrica de 9 volts lo voy a hacer por acá atrás podrá rotar efectivamente en los dos sentidos traten de observar voy a conectar el blanco en el que viene con carga positiva en la pila el amarillo donde viene de carga negativa y los voy a poner ahorita en una posición este aquí del motor aquí está y el otro en el otro polo eléctrico del motor fíjense cómo se mueve ¿se vieron hacia dónde? ¿en qué sentido? el lado contrario del reloj el lado opuesto a las manecillas en el sentido opuesto a las manecillas del reloj ¿qué sucede si ahora lo conecto al revés? en el sentido de las manecillas del reloj la única explicación es que la corriente eléctrica que estaría pasando por el imán en un sentido provoca la rotación de esto en una manera en el sentido del reloj y si ocurre una corriente al revés va a correr en el sentido opuesto es decir que los polos magnéticos que se generan dependerán del sentido de la corriente eléctrica ¿y cómo me lo voy a aprender eso? ¿o qué?